Y empezamos ya con el club. Hola, muy buenas Aspaces, otro club de lectura que se ha unido, que es la cantera de Aspaces Salamanca. Buenos compañeros, hola. Hola, buenas tardes al club de la lectura de Aspaces Salamanca. ¿Qué tal todo? Hola, buenas tardes a Aspaces Salamanca. ¿Qué tal todo? Me llamo Antonio. Tenéis que activar el micrófono que hay abajo de la pantalla. Hay una cámara de vídeo y un micrófono y una pantalla. Tenéis que activar el micrófono. Anitta Dinamita. Sergio Santa. Sergio Santa, mírale. Sergio. Sergio, ¿qué haces mirando ahí? Hola, Aspaces Salamanca. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Hecho? Aguanta la discusión. Es que es la cantera normal. No es la cantera del chat. Esto, Aspaces Salamanca, la cantera. ¿Cuántos sois? Escribidlo en el chat. Sí, sí, sí. Para que se os escuche... En lo de las paces a la manga tenéis que activar el micrófono que hay abajo de la pantalla, que está al lado de una cámara de vídeo, que es el segundo icono de abajo, redondo, para que se os pueda escuchar. Esto es como el guasa. ¿Tiene que estar con Sergio? Vale, pero tengo que hacer una foto ahí. Hola, espadeza. De Galicia. ¿Qué tal, todo? ¿Cómo, Adolf? El 7.5. La 1.5. Mira de frente, mira de frente. Muy bien. Voy a mirar a ver que le escribí a Vega. El 10 de octubre fue la primera que hicimos. ¿Ahora no pone el nombre? Sí, lo que pasa es que no sale, pero somos Aspace y Salamanca entre caminos nosotros. Ay, es que hay. Mira, Sergio Santa, Anita, Anita. Mira, está saludando. Claro, pero no se escucha. No puede ver. Salamanca. Salamanca, Zamora, Galicia y nosotros. Hola, espades. Hola, espadeza de Galicia. ¿Qué tal todo? Hola, espades. Hola, Edil. Hola, esperanza. Hola, espades. Vale. Se ha ido. Se ha ido. Cantera, se ha ido. Hola a todos. ¿Qué tal todo? Hola. Hola. ¿Cuántos sois? 13. Espades. Espadeza, buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¡Aquí está! Esto, perdona Aspaces a la manga Lo que estáis con el audio ¿Podéis decir a los de Aspaces a la cantera cuántas personas son? Más o menos Me pongo en contacto con ellos y te digo Vale, a ver si me contesta Ya me han contestado 7 En cantera, no sabía Vale, vale Lo leo a la cantera Muchas gracias Aspaces Salamán, Aspaces a la cantera, Salamanca No, la cantera, la cantera Nosotros somos entre caminos Pues bueno Vamos a esperar si se conectan ya los de Aspadeza, Galicia Para que se conocen Y ya comentamos Ya estamos, Antonio Ya estáis los de Aspadeza ¿Cuántos sois? Sí ¿Cuántos sois? Sí ¿Seis? Sí Pues bueno, vamos a empezar ya la reunión Bien Vamos a leer vuestra La semana pasada Os mandamos una tarea Esa tarea era que hicierais unas cartas Esas cartas las de leer una o dos personas de cada grupo Al acaba la carta Me gustaría saber ¿Cómo os habéis sentido a leerla? Sí Bien Aspaces a la manca ¿Tenéis cartas? Sí 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 Sí, puedes, puedes, puedes comenzar, puedes comenzar tú a leerla Sí Pero la, 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 disculpe, pero empezamos a leer la de Nostalgia o la que Mario Eugenio ha hecho No, no, la que os hemos mandado a hacer Vale, muy bien, perfecto, esta Empieza cuando quieras Puedes empezar, puedes empezar cuando quieras Tienes que ir a la de Nostalgia o la que me encanta Para mi misma Joaquina Es la única familia que tengo aquí en Nostalgia En la actualidad Es una persona Que tiene 81 años A punto de cumplir 82 Ahora en la gente Ella tomó lo mismo, trae un poco de tiempo para ir a verme, y hablamos de los recuerdos del pueblo. Ella se le cuenta con el pueblo, trae un poco de tiempo para ir a verme, y hablamos de los recuerdos del pueblo. ¡Muchas gracias! ¡Ya has terminado! ¡Un aplauso para Aspades! ¿Tenéis cartas preparadas? Sí, tenemos. Sí, os podéis acercar al micro para leerla. Se llama Esperanza del Mar. En este barco ayudan a las personas que tienen accidentes. Se ponen enfermas cuando están en alta mar. Están aquí y no pueden venir a casa todos los días y por eso lo he hecho de menos. Y me da mucha nostalgia cuando me acuerdo de él. Yo quiero mucho a mi hermano y me gustaría verlo más a menudo. Así que sé que tiene que trabajar y ganar dinero para vivir. Estos días estoy aquí de vacaciones y estoy muy contenta. Aspades, ¿tenéis otra carta para leer? Hola, buenas tardes. ¿Puedes acercarte al micrófono? ¿Puedes comenzar? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Inés. ¿Puedes comenzar? Me llamo Inés. Nací en La Coruña, pero soy de un pueblo de Niancio. A los 15 años tuve que dejar a mi familia. Para ir a un centro interno en La Coruña. Estuve hasta los 24 años. Echaba de menos mucha mi familia. A un centro me trataba muy bien. Me fui porque el colegio no estaba todo bien. Había muchos chicos y chicas que se metían conmigo y muchos profesores que no me ayudaban porque creo que no me entendían. Pero por eso mis padres decidieron que fuera al centro. Después vine a Aspades. Así estaba más cerca de mi familia. En mi vida he tenido muchos problemas. Sobre todo a la hora de relacionarme con los demás. Hacé amigos al tener novio. No lo hacía bien. Y siempre me metía en problemas. Y no me gustaba vivir así. Ahora estoy mejor. Más tranquila. Hago mejor las cosas. Y cuando no sé qué hacer, pido ayuda. También tuve muchos problemas con el móvil. Escribí a gente que no conocía. O sea, llamaba en las redes sociales. Me he dado cuenta que eso es muy peligroso. He tratado en aprenderlo. Pero ya lo sé. Y os aconsejo a todos que tengáis cuidado con el móvil. A quién escribís y a qué decir. Tengo suerte de contar con muchas personas que me apoyan y me enseñan. Bien, ahora os toca Aspadeza, Galicia. Leer vuestras cartas. Antonio, nosotros ya leímos todos las cartas. ¿Lo de Aspadeza? Sí. Ahora os toca a los de Aspadeza. No, a los de Aspadeza os toca leer una carta. Aspadeza ya, ¿no? ¿Ya habéis leído vosotros también a los de Aspadeza? Ahora Fundación Persona Zamora. ¿Tenéis cartas preparadas? Sí. ¿Podéis leer alguna? ¿Se los oye? Las cartas que os hemos mandado. Buenas tardes. Me llamo Serapina. Tengo 49 años. Y vivo en mi casa en Zamora, la primera. Vivo con mis manos puestas. Vengo al centro tres días a la semana. A secuestionar, demorar y serrino. Trabajo en el taller de encuadernación y en el taller de la Cura Roja, Zamora. En mi casa me ayudó en tareas de iniciación. Y también me ayudo para las horas de poner la banderita de la Cura Roja. Al fin de semana voy al club de ocio en Zamora. Me uno a un grupo para dar un vaso y tomar agua. Y ahora voy a dar a mi compañero Gustavo. Buenas tardes. Yo soy Gustavo. Vivo en un piso en Morales de Pico. Trabajo en el taller de castillo. Me gusta ayudar a mis compañeros. A mí me gusta perder la ropa. Y de mis compañeros se lo hago muy bien. Este año me fui de Macapeles a París. Pero tengo una mujer que me gusta mi mujer. Ahora voy a ir paso a mi compañero Andrés. Buenas tardes. Yo soy Andrés. Vivo en un piso de Zamora con seis compañeros. Trabajo en tallas de artes gráficas. Ahora estamos haciendo una sección de placa. a mi compañero Andrés y a mi compañero Andrés. ¿Qué tal no es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi siguiente ocasión. Por fin de semana me fui con mi madre a Carmelino. A ver a mis abuelos. Allí fui con mis amigos y vamos de fiesta. Me fui de vacaciones a Jolet de la Frontera y a Murcia. Al campeonato. Gracias. La semana pasada estuvimos leyendo la carta Incomprensión de reencuentro con mis sentimientos. Ahora vamos a leer la carta Nostalgia, que está en la página número 37 del libro de reencuentro con mis sentimientos. ¿Antonio? Sí. Somos los despaces de Salamanca, los de Villamayor, de la cantera. Sí. Que antes no nos oíes porque no teníamos audio, ahora ya sí. Sí. Vale. ¿Tenéis cartas vosotros para leer? No, cartas no, pero tenemos un resumen de lo que terminamos sobre el capítulo anterior. Sí. ¿Tenéis el libro vosotros de reencuentro con mis sentimientos? Sí. Lo estamos leyendo en el ordenador. Sí. Vamos a leer, ahora mismo vamos a leer la carta Nostalgia, que está en la página 37. No, perdón. Vega. Hola. Hola. Perdona. Hola. En la página... Treinta y siete. Vale, gracias. Treinta y siete, pero en realidad comienza un poco más adelante. Hola, Mariuje. Mira que te ha saludado, Ana. Comienza la página treinta y nueve, la carta. Antonio. Sí. Antonio. Sí. Mónica dice que sí que tiene carta. Sí. Mónica, ¿qué era? Mónica. Sí, la puede leer ella. Mónica dice que en el chat conoce. Un momento. En el chat pone. Mónica, ¿la puede leer? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mónica, ¿puedes ponerte tú a leer la carta? Sí, sí, sí. No la leo. Sí. Sí, no la leo. Sí, mira, mamá y papá. En estos días están fríos, hecho de menos, hecho de menos el verano, las vacaciones. Es más, sus olas inmensas, en las que, junto con mi hermana, no parábamos de reír. La piscina, los chiringuitos, tantos momentos especiales vividos en familia. Porque lo más bonito del mundo es tener una familia que te quiere y te pierde. Y cómo olvidar las salidas con los amigos hasta altas horas que la noche. Las fiestas que hemos vivido y los chiringuitos que hemos usado. Cómo me gustaría volver a repetir todo lo que es mi vida. Un aplauso para Mónica. Bien, ahora que ha leído Mónica la carta, su carta, ahora mismo vamos a leer la próxima carta del libro. De reencuentro con mis sentimientos. La carta está en la página 37 y el texto empieza en la página 39. Lo vamos a leer como siempre, párrafo por párrafo. Comienza Aspades, en Galicia. Nostalgia, querido papá, me acuerdo mucho de ti, papá. Si que me vistes andar solo una vez, cuando te marchaste, yo iba en cirita de ruedas. Ahora, Aspadesa. Me acuerdo de las tardes que pasábamos en la iglesia. Recuerda tu cartel tranquilo. Lo bueno que eres conmigo y nuestros viajes. La cantera, Aspadesa la manga, podéis continuar vosotros. Cuando te fuiste, nadie me dijo que nunca más te iba a ver. Si hubiera sabido que iba a pasar, te habría dicho en el hospital, papá, quédate conmigo. Aspadesa la manga, la segunda entidad de Aspadesa la manga, podéis comenzar, podéis continuar. Hoy en día, muchas cosas. Hoy en día, no voy a estar con nosotros. El día está muy bien. Me he hecho la vida, ya es mi vida. Llevo mucho pueblo, puedo andar. Llevo con mis hermanas y soy feliz. ¿Habéis terminado? Nos querimos. Sí, continuar. Me gustaría decirte hoy y gracias, papá. Bueno, entonces, conmigo, eres buena persona. Persona. En fin, nación persona Zamora, podéis leer el último párrafo. Ya se ha leído todo, se ha acabado. Sí, pero podéis leerlo vosotros si queréis. El último párrafo donde me gustaría decirte hasta eras buena persona. Me gustaría decirte hoy, gracias, papá, por haber estado conmigo. Eres buena persona. Bien, ahora lo que vamos a hacer es hacer un aplauso por leer el libro de Nostalgia. A todos. Ahora os vamos a hacer unas preguntas sobre la carta que hemos leído. Y vamos a comenzar por Aspaces Salamanca. ¿Qué es la Nostalgia? Pues recordarte de algo que me has vivido o que te gustaría y te acuerdas mucho de él. Bien, ahora Asp... Yo recuerdo mucho de mis padres que han parecido o recuerdo que me han vivido y te acuerdas mucho de ellas. Por eso estoy. Muy bien. Por eso estoy. Hay un rider. Muy bien. Bien, ahora Aspades. Ehm, por… De Galicia, ¿como es vuestra familia? Qué quiero la cadena. Muy bien, claro. Muy bien. Muy bien. Bien, ahora Aspades, eh, por… de Galicia, ¿como es vuestra familia? Estamos hablando sobre la carta Nostalgia ¿Cómo es vuestra familia? ¿Que si es buena? ¿Que si os ayuda mucho? A eso me refiero yo en la pregunta Mi familia es buena Se está esperando Bueno, la tercera pregunta es para Fundación Persona Zamora ¿Dónde te llevaba tu familia cuando eras pequeño? Para el caballito Para el parque, al paseo ¿Que te llama? ¿La hora enfermera? ¿Que te llama? Ahora, la cantera La cantera Salamanca ¿Cómo son tus amigos? Son buenos Son buenos Ahora, Mónica ¿Qué es para ti? ¿Cómo es tu familia? Pues para mí mi familia es, pues, muy especial Ahora, la otra pregunta es para Aspadeza ¿Cómo, cómo, cómo, dónde te llevaba tu familia cuando eras pequeño? Aspadeza Galicia ¿Podéis activar el micro? ¿Sí? ¿Cuándo era pequeña? 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 ¡Aguantaría! Ahora, esta pregunta es para Miguel Lasprodema ¿Recomendarías a la gente a leer estas cartas de este libro? Sí ¿La recomendarías a todo público en general leer estas cartas? ¿Y por qué? Porque están entretenidas Yo, yo, esa carta se la recomiendo yo también a todo mundo en general Porque son, son cartas muy sentimentales Son cartas cargadas de emoción De emoción y se las recomiendo a todo público en general Porque son unas cartas muy bonitas Y, y son muy emocionantes ¿Recomendarías tú las cartas a Paz de Salamanca? ¿Qué no es el camino? ¿La entidad que no es el camino? Además, es muy importante leerlo porque no me he lecturado más También es muy importante ¿Recomendarías este club de lectura a todo mundo para que lo lean? Y para que lo vean online Sí, es verdad, yo lo recomiendo Aspadeza, Aspadeza, Galicia ¿Recomendarías este club de lectura a todo público en general? Sí La cantera, Aspadeza, Salamanca ¿Recomendarías tú este club de lectura a todo mundo? Sí, porque está muy entretenido y es muy bonito leer además Desde luego, desde luego que es muy bonito leer Y además es un lujazo leer libros en lectura fácil Para que lo lea a todo mundo en general A mí me gusta mucho la lectura, me encanta A mí me encanta, a mí muchísimo la lectura De cualquier tipo de lectura Miguel, Aspadeza, ¿Recomendarías tú este club de lectura a todo mundo? Sí, porque está muy entretenido Mónica, ¿Recomendarías tú este club de lectura a todo mundo? Sí, lo recomendaría ¿Recomendarías tú este club de lectura a todo mundo? Sí Pues ahora mismo os vamos a decir la próxima ¿Cómo os habéis sentido en general leer las cartas? ¿Vuestras cartas? Muy orgullo Aspades, ¿Cómo os habéis sentido en general leer vuestras cartas? ¿Os habéis sentido muy bien en general leer vuestras cartas que habéis preparado vosotros? Muy orgulloso Muy orgulloso Aspadeza, Galicia, ¿Os habéis sentido bien a leer vuestras cartas? Sí Fundación Persona Zamora, ¿Os habéis sentido bien a leer vuestras cartas? Sí, lo habéis sentido bien y a gusto La Cantera, Aspades Salamanga, ¿Os habéis sentido bien a leer vuestras cartas? Sí, pero no tenemos cartas, nosotros hemos hecho un pequeño resumen Sí, podéis leer el resumen Os podéis leer el resumen Un resumen de la carta Sí La carta está muy bien, nos ha gustado Nos cuenta Nos cuenta Nos cuenta las diferencias de su antiguo y en el nuevo centro En el antiguo no me quisieron conocer Porque era diferente Tenía una discapacidad Y por eso le etiquetaron Y le trataban mal Luego se fue a otro centro En ese centro Sí le querían Y le apoyaban Es importante Conocer a las personas Antes de juzgarlas Nosotros nos sentimos Morados y queridos Un aplauso para la Cantera, Aspades Salamanga Por haber leído el resumen de la carta Pues nada Pues ahora mismo os vamos a decir lo que es la próxima fecha La próxima fecha de club de lectura El 21 de noviembre La próxima es el 21 de noviembre Miércoles A las 3 de la tarde A las 4 de la tarde A las 3 hora en Canarias Vale En el chat En el chat Os he escrito Mi correo electrónico Para que si queréis enviar vuestras cartas A mi correo Para poder publicarlas En próximos Planeta Fácil Vale Vale Ok Está aquí En mi correo Es antoniohinojosa Arroba Plenainclusión Punto O R G Está en el chat Y las publicaremos En Planeta Fácil ¿Puedes repetir por favor? Antonio Hinojosa Todo junto Arroba Plenainclusión Punto O R G Vale Gracias Ese es mi correo Nos vemos El día 21 de noviembre A las 4 de la tarde Los que se conocen en Canarias Se tendrán que conectar A las 3 Hora en Canarias Muchas gracias a todos Adiós 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 Nos vemos el día 21 ¿Para dónde? Bueno No No se me pare Gracias.